Buena gente, ¿cómo va? El peluca sigue creciendo y Bullrich se está quedando sin balas y sin alcohol etílico en la petaca ya que ahora puso de la nada a Melconian como ministro cuando Laspina era el que iba a ocupar ese cargo, qué sé yo, medio raro algunos dicen que lo quieren al chabonese porque habla más bonito para la gente, para el jubilado, que no sé qué como que es más vendehumo y no porque sea excelente economista o algo por el estilo igual yo le digo, entre Laspina y Melconian es lo mismo, tendrá su plan y todo eso además me dijeron que me contaron que quiere a 80 muñecos dentro del ministerio ese, ¿no? cuando ahora mismo Massa tiene 15, medio raro, ¿eh? El pelatrebuc habló un poco de la race de Javier Milei, mirá Lo compró tarde, ¿saben por qué lo compró tarde? Por pereza, por gazanería, pero básicamente por soberbia y por egoísmo ¿De quién? De la reta Otro absolutamente desaparecido en esta campaña Muchos dirán, bueno, mejor y un favor le hacen a Bullrich Veremos si Bullrich con Melconian puede recobrar un poco la iniciativa De 100 personas que me piden una foto, que algunos me lo piden, de 100 personas que me piden una foto 99 me hablan de Milei Bien, mal, 99 me hablan de Milei Bueno, obvio, la gente quiere a Milei, todos hablan de Milei Y ahora Bullrich está desconcertada, ya que el loco polariza con el panqueque y no con la choborra, ¿no? Los de TN recién estaban llorando, no, pero Milei polariza con Massa, está dejando fuera de la discusión a Bullrich ¿Cómo puede ser? Están todos desesperados de verdad Por eso hay mucha operación ña 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 de Milei es Massa De Milei está haciendo un pacto para dejar a Bullrich afuera, qué sé yo, para disputarse el poder No sé qué verso, ¿no? Eso es complicado, no sé si habrá un plan detrás Pero según me dijeron que me contaron si hay un pacto Según Majul, lo hay Y el loco se mandó una editorial del día de ayer para demostrar esto Pero les hago spoilers, así no ven el programa Verreta No dio datos, sino que dijo que le parecía que pasaba eso según no sé qué verso, ¿no? Muy serio todo, como los invitados que llevó Entre los que se encontraban esa pola no sé qué Que trató a Milei de Virgen por toda la televisión argentina Y que de la nada apareció nuevamente en todos lados solamente para basurar a Milei Y decir que la reta es buena, que hizo una campaña coherente Que Bullrich me parece una buena mujer, que no sé qué Se ve que no se dan cuenta que hablar mal de Milei y después hablar bien de sus políticos no funciona Pero bueno, hay enanos que se hacen los locos y quieren polarizar con Javier Milei Tratando de emular su locura natural, mirá ¿Qué tenemos que hacer para terminar con la inflación en Argentina? Te vas a ir a ubicar en un lugar donde hay luz, ¿no? Poco ortodoxo, poco ortodoxo Primero la PACER ya la tiraste todo, ¿no? ¿Los pesos? Ah, todavía está Bueno, ¿nos esperás segundos solamente? ¿Está bien parado en el lugar del alubio? ¿Está bien? ¿Está bien marcado? Hay que decir, son truchos estos, ¿no? Aclarémoslo Los que emiten el gobierno también son bastante truchos Pero estos sí, son de fantasía, obviamente Sí, y esa es la PACER Esta es la PACER que es la causa de la inflación en Argentina Y nosotros lo que tenemos que hacer con la causa de la inflación en Argentina Es esto Tenemos que agarrar Al estilo Miley te embelezaste Eso es lo que hay que hacer con la maquinita Que causa la inflación en Argentina Basta de la maquinita ¿Y cómo? Está bien, ¿no? Yo digo, como golpe de efecto No, por eso Basta de la maquinita ¿Cómo se traduce? ¿Cómo lo hacen? Bueno, esto pasó de verdad, muchachos Tetaz está completamente desquiciado Llevó su máquina para tirar billetes truchos Y la rompió en vivo Me parece que quiso copiar a Dodeon Destruyendo el Banco Central Como una piñata Cuando hacían sus obras de teatro O tal vez copiando a Miley Diciendo afuera A todos los ministerios Que fue tan viral Que la gente de a pie lo replicó Y hasta llegó a Estados Unidos Con candidatos del Partido Republicano Diciendo que lo querían llevar al loco a la Casa Blanca Para explicar, ¿no? Versión manados de esto Mirá Ministerio de las mujeres y género y diversidad Afuera Ministerio de obras públicas Afuera Aunque te resistas Ministerio de ciencia y tecnología e innovación Afuera Ministerio de trabajo, empleo y seguridad social Afuera Ministerio de educación Adocrinamiento Afuera Ministerio de transporte Afuera Ministerio de salud Afuera Ministerio de desarrollo social Afuera Se acabó el curro de la política Viva la libertad Natural y no prefabricada Como la de Tetaz La mayoría de las redes Va a usar este clip Para burlarse de Tetaz Como hago yo Más campaña para Javier Milei